Hola, amigas y mujeres presentes. Aquí estamos en Rumba Chilena a hacer el segundo video de baile para que gaste algunas calorías del día en forma fácil y entretenida. Vamos a empezar hoy día con una canción de una cantante antigua que se llama Yuri, ¿sí? Y vamos a ver unos pasitos que pudiesen traer problemas dentro de la coreografía. Como estamos frías, vamos a aprovechar de calentar con eso. Mira, vamos a hacer un paso que es así. Para allá, para acá, para allá, junto acá. Y movemos la cadera. Para allá, para acá, para allá y junto acá. Y taca, 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 ¿sí? No lo voy a mostrar mucho porque sea más sorpresa. El segundo es arriba, abajo, arriba, abajo. Con tu mano derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vuelve arriba, abajo, arriba, abajo, derecha, izquierda. Fíjate cómo queda. Si lo ponemos de ladito, este es arriba, saca la cadera, pum, saca la cadera, ¿sí? Aprovecha el movilizante, ¿sí? Ese es uno de los pasitos que se repite alto. Hay uno por ahí dentro de la coreografía que lo van a ver, que son seis veces. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cierro y abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cierro y abro. ¿Sí? Y el último, porque no le puedo dar toda la coreografía, sería muy fome. Tenemos solo que es así. Hay un silencio, después mano derecha, después vuelve al silencio y mano izquierda. ¿Estamos listas? Aplicar entonces los pasos en la coreografía. Mira, así y junto. ¿Se acuerda? Para acá y junto allá. Y mueve, mueve, mueve tu cadera. Y aquí otra vez. Y aquí viene cuando dice fiesta. fiesta. Y derecha. Ritmo. Y de nuevo. Y otra vez. Y baile caliente aquí. Baile. Entonces, cada vez que dice baile, escucha. Adelante, mira. Ven. Manecho arriba. Tirate la vuelta. Fiesta. Eso. Otra vez. bien. Ritmo. Ahora son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Escucha la música. y vas conmigo. Adelante. Adelante. Y vas a ir al fondo de tu traza. Al fondo. Al otro lado. Y mira lo que hacemos con las manitos. Oye. Repite. otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y el silencio. Aquí. Mano derecha. Vuelvo al centro. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y va. Y va. Te fijas. Te veis. En el aire. Y ven. Y ven. Ven aquí. Avanza. Mueve. Sube las manitos. Gira. Y dice fiesta. Fiesta. Otra vez. Otra vez. Izquierda. Eso. Con la mano derecha. Esa izquierda. Sí. Y. Vamos. Lado. Lado. Mira. Ahí. Y manito. Aquí. Aquí. Se nos pasó. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice. Baile caliente. Cada vez que dice baile. Entonces. Tres. Bien. Mira la manita. Ponla ahí. Un puño. Bien. Aquí. En el final. Atentas. Una mano. Pum. Tum. Tum. Ahí estamos. Y si quieres más calorías, la vuelve a hacer. Háganla dos o tres veces. ¡Chau!